¡Gracias! ¡Gracias! Porque ya no pueden bajar el brazo Están así Entonces lo usan para disimularle así ¿Qué onda? ¡Ay! ¡Ay, perdón, perdón! Y no pueden bajar este brazo ya así ¡Bueno! ¿Qué onda, güey? ¡Ay, no, man! ¡Güey! ¿En serio, güey? ¡Qué chido! ¡Güey! ¡Está chido! ¿Y en serio? ¡Séis veces! ¡Ay, qué chido, güey! Claro que ahora ya existen los micrófonos audífonos, ¿no? Ya lo traes aquí Ya ni se notan Y es horrible porque los güeyes que lo usan Parecen que te están hablando a ti ¿No? O sea, van hablando solos y tú O sea, imagínate Va un güey en el microbus y están todos agarrados del tubo Y es... ¡Hola, Lupita! Y la señora al lado ¡No me llamo Lupita! ¡Me llamo Margarita! ¿Tengo recados? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¡Casi no oigo! ¡Que de quién! ¿De quién? A ver, me urge hablar con Homero ¿Y a mí qué? ¡Háblale! ¡Háblale! Sí... ¡Pero si yo ni lo conozco! ¡Pues búsquelo, Lupita! ¡Inútil! ¡Yo soy Margarita! ¡Un señor Homero! 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 ¡Trail!